Bienvenidos a una edición más de Spurakol, hoy de mañana y además con un fondo hípico otra vez es nuestro tercer paso en todo el mundo hípico y me he venido acompañado de dos personas que tienen que ver con el concurso hípico que se está celebrando aquí donde estamos, en el Rafa, en el Real Automobile Club de España, en el Club Osorio. A mi derecha, Blanca Fernández Tortosa, que tal está Blanca, hacía como cuatro años que no nos veíamos, porque aunque parezca mentira, no ha venido así por las buenas. Y allí hay alguien que no conozco de nada, Carlos Fernández del Grande, que nos conocemos desde, no voy a decir el año, pero voy a dejarlo en el colegio, porque es el que nos vamos a contar. Ha llovido mucho, ha llovido, ha elevado, ha hecho buen tiempo, ha hecho malo, ha hecho de todo. Y hasta sol, como tenemos hoy aquí. A ti te aglumirá hoy el sol, pero bueno, va a salir bien, ¿no? No, está clarísimo. Carlos, tú eres el director general del RACE desde hace muchos años, además, y amigo mío personal, compañero del colegio, y tienes mucho que contar. Empieza, ¿eh? Bueno. Cuéntame de Ípica, que la dominas. De Ípica, como tú bien sabes, es lo que más conozco. Nunca me montan un caballo, pero bueno, como bien decías, en esta casa llevo 16 años y la Ípica es un centro muy importante dentro del club. Sí, pero la suerte que tengo es que tengo gente que entiende de cada deporte y de cada actividad. Y yo soy el que intento estar en todos los lados, ayudarles e intentar que la gente disfrute y que tenga las instalaciones de la mejor forma posible y la mejor presentada. Pero bueno, realmente trabajo del día a día y en este tema que es la Ípica, Blanca es la artífice que un año más volvemos a hacer aquí este memorial de Santi Pérez Oane. Bueno, pues este, como decía, el formato de este concurso es en honor a un jinete que falleció, un jinete muy querido. Y bueno, pues todos los años se realiza en RACE este concurso. Reúne muchísimos premios en metálico, reúne muchísimos jinetes de alto nivel. Y al final, pues también es un reclamo a nivel de empresas, de patrocinadores y colaboradores. Y como club, pues es un honor tener y poder desarrollar un concurso como este, de este nivel, este prestigio. Y como RACE, pues es el sitio idóneo, desde luego. ¿Cuán difícil es crear un concurso de estos de cuatro estrellas? Mucho. Sobre todo por todo el soporte que tiene detrás. De premios, de infraestructura, de personal trabajando. Todos los meses que hay que trabajar con una antelación bastante importante para que todos los detalles estén... Vamos, que no se escape nada. Sí, sí es un trabajo importante y cuesta dinero, esfuerzo, mucho personal involucrado. Bueno, es la función que tiene que tener. Por eso estamos aquí en directo y con el concurso funcionando. Funcionando. ¿Cuántos años lleváis con este concurso? Porque Blanca era una niña cuando empezó, supongo. Sí, bueno, Blanca venía aquí como usuaria de la hípica. Ella empezó de niña a montar caballo, tiene caballo y por eso entiende de caballos, claro. Pero yo llevo 16 años, creo que es el 14 que hacemos aquí, 14-15 años. Empezó en un club y nos lo pidieron. Nos pusimos en marcha. Nos asustó un poco, en principio, el saber que hay una cantidad en metálico en premios para los jinetes importante. Pero dijimos, ¿por qué no? Yo creo que el RACE tiene el pulmón para tener los partners suficientes para poder sacar adelante este concurso. Pulmón e instalaciones para ser capaces de absorber la magnitud de este concurso. O sea, va a ser una prueba de cuántas estrellas me figuro que tendrán que tener un legal de bolsa de premios determinados. Y gracias a los patrocinadores que tenemos en este concurso, ellos son el motor o el pulmón. Sin ellos, este formato con estos problemas no tienen. Así, RACE aporta no solo a las instalaciones y al personal. Y horas de trabajo, si no aportará también. RACE está detrás de todo el concurso en todo. En todo. No solamente en la bolsa económica de premios, en la instalación. En todo. En todo. RACE está detrás. Tenemos un club con muchos recursos y muchos medios. Por supuesto, damos prioridad a los eventos deportivos y a la vida del club. Y ahí estamos. Como decía Carlos, somos muchos. Somos un equipo muy disciplinar. Cada uno intentemos mucho de un deporte. Entonces, al final, somos un equipo de trabajo importante. Cada uno con un conocimiento alto de una área. Y al final, eso se nota al resultado final. Sí, sí, se nota. De todas maneras, está gestionado externamente desde hace algún tiempo. Sí. Tú diriges realmente el tema de la directora de Ipica, pero hay un gestor externo unido a vosotros. Sí, que luego vendrá a verte. Claro, que en todas las cosas fue porque me llamo. ¿Cuál que puede llamar? Tú estás aquí con ellos. No, esto se tomó una decisión hace ya casi cuatro años, puede ser, Blanca. ¿En el 2015? En el 2015. Vamos para el cuarto, tres años. Y entendimos que el área del caballo es un área muy profesionalizada. Y buscamos a dos personas del mundo de la Ipica, pues cualificada. Uno por su profesión, diente coronel del ejército y de caballería. Y a Juan Andrés Ruidealda, que ya estaba con nosotros desde antes de venir yo. O sea, llevaba 20 años en el club. Que ha sido campeón de España de saltos y es un magnífico profesor. Y en este sentido, pues conoce muy bien lo que es este negociado que son los caballos, los socios, la Ipica. Y la figura de Blanca es muy importante porque se externaliza la gestión, pero es una gestión que está relacionada directamente con nuestros clientes, que son nuestros socios. Evidentemente, el RACE es el RACE y la instalación es del RACE. Y el nombre del RACE siempre tiene que estar. ¿Juan Quipo será socio también de aquí? No, Juan Quipo, como te digo, es militar, es el mundo del caballo, gran jinete, ha concursado muchísimos sitios y es lo que tiene el know-how de lo que es la actividad. Y también gracias a él, pues evidentemente tenemos más socios infantiles, juveniles, convirtiendo en campeonatos porque evidentemente ese conocimiento de lo que es el mundo hípico nos permite sacar jinetes y alumnos que puedan ser luego los que concursen en estos concursos de alto nivel. ¿Y tu golf, cómo vas? Que eso sí que sabes. Bien, eso sí un poco. Siguiendo ahora el OpenUSA y bueno, con la tristeza de que dos de nuestros tres españoles nos dan. Pero bueno, el golf es así, ¿no? Cada semana hay un torneo, pero también quiero decir, ya que me hablas de golf, tenemos a dos chicas jugando torneos de golf profesionales, que son niñas de este club. Y tenemos a Patricia Herrán segunda ahora en Estados Unidos y tenemos a Carmen Alonso primera en Chequia en otro torneo de profesionales. O sea, aunque nuestro core de club es fomentar el deporte, la actividad, la salud y el bienestar, pero el sacar luego profesionales, tanto en hípica como en golf, como en tenis, como tal, es para nosotros un orgullo. Eso quiere decir que funcionan bien las escuelas, los técnicos y ponemos los medios. Sí, desde luego que sí. Y además los números se sintieron respaldan. Mantenemos unas canteras del mundo. Calina, Cesta, Cista, número 25 de los que salieron de esta prueba, patrocinada por I. Estamos a Perú, Álvarez, Amar. No hay que poner los puntos internacionales. Yo creo que más o menos estamos en el tiempo. Le voy a poner las gafas para verlo. Pero ya está, Cista, Cista. Está marcando algo, sí. Que no te cuento la vuelta de ayer de golf, no te la cuento, ¿no? Sí, salió. No, no, no. Si tengo problemas. No, bien, no. Como bien sabes, a mí me gusta el gol desde niño. Conocí a este club en los años 70. Ya tengo alguna copa de golf, o sea que ya ha llovido. Lo que pasa es que uno se va haciendo mayor, ¿eh? Y ya como senior cuesta. Pero bueno, me sigue gustando muchísimo, como bien sabes. ¿Pero te has hecho una buena vuelta o no? No, estoy ahora en épocas tal, pero ahora que viene el buen tiempo. Hemos tenido una primavera muy lluviosa y con poca forma de poder jugar. Mucho frío, campos muy mojados y la inclemencia del tiempo. Pero ahora viene el buen tiempo, ya lo verás. Yo el jueves, que me han invitado a lo de Infinity, como ahora soy prensa, me invitan a todo. Ya te lo contaré. Aquí nosotros tenemos, tenemos muchas marcas de vehículos en el mundo nuestro del RACE, evidentemente, porque somos Real Automobile Club. Sí, nos la he marcado varias veces, pero yo es que no la hago caso. Es que si me dejas hablar, no termino, ¿eh? Nada, te agradezco. Te tienes que venir a algún programa y tú también, Blanca, en otra ubicación. Lo que te quiero es agradecer vuestra presencia, que aquí lo que nos interesa es difundir esto, que la gente lo conozca, que somos el RACE y que tenemos una variedad de actividades deportivas y de concursos y de pruebas que yo creo que son atractivas para mucha gente. Y muchísimas gracias, Mariano, por haber venido. Muchísimas gracias. Tratoría y Mare y jugar San Roque y Valle Romano. Toda una experiencia y, sobre todo, que merece la pena que vayan al Guadalpín Manus. Y no es el RACE, no está ubicado en el RACE, pero en Guadalajara hay un campo que está muy bien y que tú conoces perfectamente, Blanca, estoy seguro que de oídas también, que es nada más y nada menos que Cabanillas Golf, donde yo soy socio y donde especialmente agradecemos mucho que nos ayuden, igual que con Guadalpín Manus, a que este programa salga de la... Cuídense, volvemos. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Manus, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Manus. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Manus, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.coaching-golf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Una parte del programa seguimos en el RACE, seguimos hablando de IPICA pero yo de todas maneras tengo que recordar que tenemos otros programas que hacemos en La Carrera, un excelente restaurante que hay en Santo Dublín, en Guadalajara y también en Dublín House, un sitio extraordinario que pueden encontrar en la Plaza Mayor de Guadalajara. Junto, añadir una cosa, el Ayuntamiento de Guadalajara está feliz y contento durante todo este año y siempre porque es la ciudad europea del deporte 2018 con multitud de pruebas y curiosamente no hay pruebas de IPICA pero esta es otra historia. Aquí tengo dos expertos en todo esto y además los gestores externos del RACE, lo que corresponde a la IPICA. Juan Quipo de Llano, encantado. Juan Quipo de Llano, igualmente. Juan Quipo de Llano Ramón Muñoz Juan Quipo de Llano Juan Quipo de Llano, encantado. Juan Quipo de Llano, encantado. Com Canyon el Standier, encantado. Juan Quipo de Llano,izarón a Trainer de Guadalajara. Juan Quipo de Llano, estaré con los servicios externos del T Wango, destacar un poco, que es llevar a la gestión externa de un club como este y qué significa, no? Bueno, este es un club, comparado a lo mejor con otros, no es tan grande como algunos otros clubes, son instalaciones muy buenas, el RACE, que es un magnífico club en su vida, decidió externalizar la gestión a través de un concurso y nos lo adjudicó a gestión hípica profesional, que es Juan Andrés Pulidealda y yo, que no puede estar aquí Juan Andrés porque está dando una charla sobre campamentos desde el verano ahora mismo, la pobre, pero bueno, básicamente hay unos cuantos puntos que es lo que hacemos nosotros aquí, que es la dirección de los caballos que están en RACE, de clientes, la dirección y gestión también de la escuela de equitación, imprescindible, básico y además con un desarrollo muy importante que ya mejora mucho, las competiciones y luego ya todo lo que sean cursos, clínicos, concursos, competiciones, ya sea hechas por nosotros o arrendadas a alguna empresa y todo eso con muchos caballos, con mucha gente, que realmente pues al final el día es todo un movimiento constante de personas y de caballos. Aquí hay 17.000 socios, 18.000, está siempre la cifra por ahí. Sí, estamos hablando que en Ípica, ¿cuántos caballos hay aquí ahora mismo en Pupilaje? No, aquí, como digo, no es un club muy grande, aquí hay 80 y luego de escuela entre caballos y pones, y pones a lo mejor hay 30 más, pero eso exige, el club este, como digo que es un buen club exige, un gran esfuerzo de personal, de mantenimiento, de atención al cliente, de calidad, que es lo que gestión Ípica Profesional pues trata y consigue dar, de movimiento constante, aquí no se puede parar, siempre que cuando paras te ahogas, de que estar nada más tiempo sella. y mucho mantenimiento y siempre tratando de innovar y de mantener las cosas, son instalaciones que tienen sus años y bueno, lleva mucho coste personal, un trabajo, bueno, pues que todo esté en su sitio y funcionando como debe ser. Eso es un gran problema siempre, ¿verdad? Sí. Además el socio que siempre está dispuesto a recordarte algo si no está correctamente y a su gusto. El minuto 1, el minuto 1, y seguramente con razón, porque lógicamente el socio hace un desembolso para su ocio y bueno, exige lo que tiene que ser. Ramón es parte clave de esta gestión y está muy, muy encima de todo el mantenimiento, lo sabe muy bien, todos los problemas que hay aquí. Tiene todo problemas de hacer las cosas rápido, de tenerlo, si se rompe algo, enseguida tenerlo en funcionamiento. Cuéntanos un poco, yo, la inevitable actual situación de que el puesto de 4 lo ocupa uno nada más, y a toda prisa, ¿verdad? Porque es lo que hay ahora. Sí, exactamente, es que ese es el problema, que es, como además tenemos muchísima competición durante el año, porque todo lo que es el curso escolar, prácticamente tenemos un concurso al mes. Más, en la semana pasada que tuvimos el memorial de Carolina Austegui y ahora el memorial Perseoane, que ya es el grande de verdad, hay que estar manteniendo, el material de obstáculos se deteriora mucho, hay que reponer, hay que repintar, hay que arreglar, los caballos son muy destructivos en la cuadra, como rompen a brevaderos hay que arreglarlos inmediatamente, porque el caballo no se puede quedar sin beber agua, las vallas de las pistas, es constante, constante, el suelo, el suelo de las pistas exige un trabajo brutal, porque hay que mantenerlo muy bien, porque si no, llega agua y se inunda, y no conseguimos que se salga el agua a tiempo, o se seca demasiado, es todo el rato, todo el rato trabajando. Toda la ignorancia, pero por la noche supongo que tendrá que haber gente aquí también. Sí, tenemos un sereno que está cuidando de los caballos constantemente, toda la noche. Tengo el inconveniente que surja en octubre, que me siguro que también, por lo que yo he conocido a Blanca, algún problema de intentos de robo ha habido también aquí. Bueno, yo creo que no pasa en todos los sitios, pero gracias a Dios no pasa mucho, pero bueno, si no vigilas, es más fácil que te lo hagas. Claro, claro. Entonces, y eso lo tratamos, hay 24 horas y gente aquí sí. Nada bueno. Lo que decía Ramón, es ver, el que no lo contaste, aquí se hacen competiciones nacionales, internacionales, hace tiempo que no se han hecho, pero hacemos dos concursos al año, por lo menos de cuatro estrellas nacionales, uno de tres, siete u ocho de dos estrellas nacionales, más todos los sociales de saltos, más todos los sociales de doma, más cosas particulares de la propia escuela, como son carruseles, o canas, o la fiesta de Halloween, o la fiesta de la mañana. Bueno, permanentemente, todas las semanas. Y los dos concursos nocturnos que tenemos en julio. Hay nocturnos, que quedan muy bonitos. Buenísimos. Que son divertidos. Mezclaos además con actividades, porque haces unas pruebas de esas de ride and bike, que se tiran del caballo, se suben a la bicicleta, tienen que hacer un trazado con la bicicleta, la gente se parte de risa, porque claro, se pegan unos trompazos a veces. Para qué no, pero entonces hay mucha, mucha actividad. Y luego la parte de abajo que tenemos, que se ha condicionado una zona de campo, con obstáculos de campo para completo, y entonces también hacemos derbis, que es una parte de saltos en pista, salen al campo, vuelven y vuelven a saltar en la pista. O sea, que es que es constante. Y los niños van, pues están como locos en la escuela, se lo pasan bárbaro, claro. Oye, nos ha marcado tiempo, como habéis visto. ¿Os animaríais a venir de vez en cuando a algún programa, a charlar de Ípica, ya sé, a ayudarme, que yo tengo muy poca idea de Ípica, como sabéis? Pues qué lástima que mi padre no viva, porque disfrutaría con estos programas y aportaría mucho. ¿Os parece buena idea? Y si habláis más de la empresa, 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 de la empresa. Pues ya es un plato. Muy bien. Señoras, señores, volvemos ahora ya mismo con otros entrevistados que todavía no se conozco. Las tenemos que cazar a lazo porque están en plenas pruebas. Pero recordarles que si necesitan una propiedad en cualquier punto de España o del mundo, Centro 21 se lo va a dar. Pero específicamente en Madrid, donde estamos y en esta zona, Centro 21 Antilla, que trabaja Madrid, Marbella y Barcelona, y algún punto más también en Alicante, con dos sedes en Madrid, se lo va a resolver. Y además, nada más y nada menos que recordar una cosa, que si tienen unas redes profesionales, virales y perfectas, el mundo ahora va así, mi negocio web se lo va a resolver. Unas redes sociales muy, muy profesionales que les van a ayudar. Llevan las nuestras, fíjense. Por las de Guadalajara, de Manus, de Pablo del Grosso, de Arte Nogal y de muchos otros. Si necesitan un anuncio aquí, también lo pueden tener con un vídeo perfecto que les va a ayudar a viralizarse. Y por supuesto, si necesitan una página web. Volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play y iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reserva Sal 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y yo tengo que mencionar que, bueno, que hemos traído ahora a dos jinetes. A dos buenos jinetes, a uno al que me une amistad ya, a pesar de que nos conocemos hace muy poco tiempo. Pero voy a presentar al que ustedes seguro conocerán y que yo no conocía. Hola, Kiki Devitt, Juan Antonio Devitt. ¿Qué tal estás? Golfista también, que lo estábamos hablando al principio, como toda su familia. Y a mi amigo Ángel Cerdigo. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues contar un poco qué es todo esto, qué es la prueba y presentaros vosotros. Que nadie mejor que vosotros para presentaros, ¿no? Yo creo que Kiki es el que debe abrir aquí plazas. Estás en Eurosport, tienes un montón de copas. Bueno, sí, hola. Estamos metidos en este maravilloso deporte de la hípica. Y estamos aquí ahora, bueno, tenemos que hablar un poco de este concurso en el que nos encontramos, que es el Memorial Selti Pérez de Soane, que fue gran amigo de todos, un magnífico jinete y que procuramos venir todos los años a este concurso. Tuve también la suerte de ganarlo un año, su memorial, el gran premio. Luego el Razer siempre organiza concursos a lo largo del año estupendos y siempre que podemos, pues, procuramos venir. Es una tradición. Sí, el Razer es uno de los clubes clásicos de Madrid, con la competición del deporte de la hípica, se ha borcado y son de los clubes que siguen manteniendo una competición bastante asidua a lo largo del año y no ha bajado el nivel en ningún momento, porque tenemos que estar agradecidos y empezar a abrir. Bueno, he hecho buena mi trayectoria, como soy uno de los veteranos de la hípica nacional, Bueno, bueno, pues es verdad que ha habido, pues, muchos acontecimientos, pues, como algo, como resultado importante, pues, he sido campeón de España absoluto dos veces, en el 88 y el 90, he dedicado con el equipo nacional en cuarenta y pico copas de naciones, estuve en la Olimpiada de Sydney, he ganado grandes premios, muchos, pero como muy importantes, pues, el internacional de Madrid, el de Gijón, bueno, casi todos los grandes premios nacionales en el momento dado que también se han ganado, pero sobre todo es lo que he disfrutado esta vida dedicándome a un deporte, al caballo, que sigo disfrutando mucho porque, pues esto ya saben, dependemos mucho del caballo y hemos pasado de competir a nivel internacional, a primer nivel, a preparar caballos jóvenes. Nuestra trayectoria siempre ha sido, pues, subir y bajar, subir y bajar, pero siempre disfrutando y cualquier faceta que conlleve montar el caballo siempre ha sido muy emocionante, por eso, pues, me encuentro, creo que soy un privilegiado de poder seguir montando el caballo. ¿Vives de ello? Sí, por supuesto. Es el tema profesional, claro. Sí, sí, exacto. Bueno, Ángel, ¿qué tal te ha ido la prueba? ¿Qué te he visto? Bueno, he participado, he sacado un caballo, en la prueba esta que ha habido ahora, en la prueba de metro 20, he hecho un derribo, un derribo hay veces que pasa, que las barras se caen, pero bien, vamos, un poco más, un caballo con experiencia que está corriendo a ese nivel y más o menos en la línea habitual. La semana pasada ese mismo caballo ganó una prueba, sí, fue un concurso de dos días, el que fue en ese caso el memorial Carolina Rostegui y ganó la prueba del primer día, sí, efectivamente. ¿Permanentemente vienes a las pruebas de aquí del RACE? Bueno, últimamente vengo más porque desde que estoy afincado en Alcalá de Henares, que llevo hace ya dos años, la verdad es que, como bien decía aquí, que es un sitio que hay un calendario de competiciones bastante cómodo y bastante dinámico, entonces es uno de los sitios que se están convirtiendo en un fijo en los alrededores de Madrid. ¿Cuánta gente ha competido aquí? En este hemos estado cerca de los, no habrá llegado igual a los 200 caballos por ahí, pero en el concurso anterior hubo más de 300, o sea, casi se agradece, casi se agradece con este calor y esta temperatura que estamos teniendo que no haya tantos caballos. Los 200 es ya un número muy importante que ya realmente casi ocupa todo el día, o sea que ya está bien la semana pasada con el concurso, un gol más, pero bueno, esto viene a demostrar que hay mucha oficina al deporte de la hípica y sigue saliendo antes de nuevo, y esto también para todos. Yo creo que es importante, efectivamente. Estamos hablando que debe haber unas 100.000 licencias en España, en ética alrededor, ¿no? Contando todas las disciplinas, ¿sí? Todas las disciplinas, efectivamente. Básicamente salto y doma es lo que más se practica. Concurso completo, un poquito menos, y luego hay otras disciplinas, como puede ser la doma vaquera, los enganches, tal, que hay menor número, pero bueno, el raid también está subiendo bastante, y todo va sumando, todo va sumando. Realmente hay mucha oficina al caballo en España, tradicionalmente ahí lo que pasa es que la competición es un poco más específico, lleva un poco más esfuerzo, pero la gente le gusta mucho el caballo. Todas estas disciplinas, en todas subidas, en todas subidas, en su nivel, pero todas van. Ha cambiado mucho, la hípica ha cambiado mucho. Yo creo que Kikín sí que nos puede contar mucho de los años, de sus primeros años como jinete top en España, de los años 70, años 80, lo que ha cambiado a nivel de esponsorización, por ejemplo. Nuestros comienzos, la competición, pues éramos, como decimos, cuatro gatos, no cuatro gatos, pero era una ética fundamentada, sobre todo en la ética militar. Íbamos a los concursos, estoy hablando, en la etapa ya de partir de los 15 a 20 años, 25 o 30, pero cuando empiezo, recuerdo que en el género civiles éramos muy pocos, en la mayoría eran militares, pero había un ambiente bárbaro. Yo lo recuerdo desde luego como que en el concurso había mucha camaradería, mucha amistad, íbamos todos juntos, y eso que yo realmente pues me acostumbré a convivir con los que me tienen, que es importante, o sea, importante síplicamente, pero con los contundantes, tenientes y coroneles, que luego, que es gracioso, cuando fui a la Mili, pues a mí es tanto una fe, me daba, digo, yo he estado con, pero luego en la Mili me había diferenciado. Bueno, eso fue la época en general, que ha dimos muchos de los programas, y como fue cambiado, porque no éramos tampoco muchos en los problemas, en los frenos con caballos de menor nivel nos defendíamos, todo era un poco más llevadero. Más llevadero, exacto. Y bueno, era la que había entonces, y es lo que dice Ángel, pues ha ido cambiando, y tenemos pruebas importantes que corriendo los 30, los 35, estos problemas son de 100, 90, 100. O sea, ha habido un cambio importante. Sí, ha habido un cambio importante. Bueno, es así, ¿no? Pero es importante que esto haya ido evolucionando, y que este cambio sea cambiado. Y menos que hayan tres militares, ¿verdad, Ángel? Claro, claro. Sí, ahora ha cambiado un poco al revés. Ahora ha cambiado al revés. Ahora lo raro es ver a un género militar. No hay un género militar, ¿verdad? Y luego, sobre todo el nivel, por ejemplo, hace 30 años en España, caballos que hubiera que corrieran pruebas de metros 50, por ejemplo, pues se podrían contar como, igual había 20 caballos en toda España que corrieran ese nivel. Exacto. Y en cambio ahora caballos de metros 50, pues tienes más de 100, que te hacen ese nivel. Pero ha subido mucho. Ha subido mucho. Y claro, tenemos que valorar cada época en su dinámica, en su situación, pero es que ahora la competición, creo que casi fue lo que fue que se... Y la evolución técnica ha sido también muy importante. Con todo mejor expresión, es más técnica, más... Es algo más duro, pero a la vez es con mucho más... Por ejemplo, Kiki, lo que ahora mismo está considerado como uno de los mejores directores técnicos deportivos de jinetes jóvenes, de buenos jinetes que puede haber en España. Él está sacando los mejores jinetes jóvenes que están subiendo a la alta competición, los está dirigiendo Kiki. Bueno, coincidido que sí, digamos también, lógico, a entrenar. A mí me gusta la faceta. A mí, realmente, lo que más me gusta siempre es montar el caballo. Riendo un caballo me siento muy feliz. Y sobre todo el formar caballos es una faceta que a mí me ha gustado mucho. Bueno, vosotros, te la van a ir 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 a ir. Bueno, pues te he traído ya a la quinta pasada, te he traído a la quinta pasada, te he traído a la quinta pasada y conmigo. Es como el jinete que entra en esta categoría, ha sido juvenil del año pasado, y es una chica que monta muy bien, se llama Otis Garrión, al que... Bien, como tal es que, recuerden que mañana las pruebas se incrementan en 5 centímetros todas, así que si alguien no quiere subir, se hace cerrar la acción automática, si no se dice nada. Estamos fuera de tiempo de ver esto que nos ha marcado, y me gustaría seguir contando con vosotros. A parte de que tenéis mucho que contar, así se notan mis carencias en este tema, ¿no parece? Muchas gracias, Ángel, que te lo hagas. Señoras y señores, y volvemos a esta última parte, en la cual vamos a hablar de algo que es realmente importante para mantener todo esto, de los patrocinadores que ha habido aquí hoy. Gracias, volvemos ya, ya, ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica, en Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Se nos acaba pero volveremos. Ya tenemos previstas otras pruebas que vamos a ir dándoles a lo largo de todo el verano y ahora hemos traído una parte principal pero que está en una segunda parte. En toda esa publicidad que ustedes ven y que sin ello sería imposible que todo esto hubiera salido adelante. Tengo a dos personas, a Herminio López que es de Taire, de Alfa Romeo, encantado, y a Fernando Martín de Seguros Cáceres. Encantado, encantado, buenos días. ¿Cuál es un poco toda la labor que hacéis aquí vosotros dos, en el orden que queráis? Bueno, nosotros lo que es Taire en Ipica es la primera vez que entramos, estamos colaborando, esperemos que sea bastante más años. En golf, hemos ido ahí. Siempre estáis en golf, claro. En el golf, ahí vamos bastante y tenis también. En la Ipica estamos empezando ahora y es una experiencia totalmente nueva pero bastante agradable. Ha sido satisfactoria y quieres volver. Volveremos, si Dios quiere, muchos años. Tú, Fernando, tienes más experiencia en esto, tú me lo contabas. Pues sí, 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 para nosotros es ya nuestro décimo aniversario como patrocinadores del evento y bueno, forma parte del acuerdo de partenariado que tenemos con RACE en el ámbito de seguros de salud, seguros de automóviles, seguros de hogar, nosotros pues RACE es un actor principal en la red de instrucciones españolas de los automóviles, clubs en el seguro de automóviles y nosotros colaboramos con ellos desde hace muchísimos años. Y bueno, la Ipica es algo que, bueno, que va un poco en nuestro ADN. Nosotros creamos hace aproximadamente 7 o 8 años un seguro de vida para caballos y a partir de ahí empezamos a patrocinar pruebas, patrocinamos el CIS también desde hace ya varios años como patrocinadores principales y con RACE, bueno, pues participando aquí con ellos en muchos años en este magnífico día que pasamos, ¿no? Que al final, este fin de semana, pues sí, nosotros un seguro de vida para los caballos, sí, sí. Claro, es interesante, si alguien pierde un caballo en medio de una competición o fuera... Y fuera, no solamente, claro, no solamente los accidentes, que es el tipo de cobertura que habitualmente había, sino la vida, la vida de los caballos como tal por enfermedad. Sí, claro, que puede ocurrir en cualquier momento. Totalmente. Y son animales con un valor ya no solamente emocional, ¿no?, sino con un valor económico altísimo dependiendo de los tipos de pruebas y los tipos en los que estás metido. Oye, Arminio, tú eres Alfa Romero, pero también eres Jeep, ¿y qué más? Y Maserati. Y Maserati, nada menos. El grupo, aparte, tiene más marcas, pero lo que yo represento, digamos, un poco es ese apartado. Lo que él decía, nosotros hemos venido mucho al RACE, pero lo que es al circuito. Ahí es que tenemos pruebas también de vez en cuando para tener clientes que vayan profundo lo que es de tanto Alfa Romero como... Estáis unidos también al RACE desde hace ya. Quedó Lacatito ya eliminado por su segunda experiencia, me gustó la barrera, el talón de los cartos número 5. Y vamos con el último participante de la prueba, que se trata de José María Blanco González. El ruido es bastante, bastante grande. Está el caballo que cierra esta prueba, como decimos, patrocinada por GIF y PICAN.com. Vamos a ver si tienen Maserati porque les gusta la marca Maserati, pero si se vende... A mí me encanta, es uno de los coches que más me gusta, es prohibitivo, evidentemente, pero tú dices que es accesible, pero nada, nos hallamos... 80.000 euros, se va hacia arriba, y... Cuando una hija que tiene ahora 8 años salga de la universidad, me lo plantearé. Pues ya estamos acabando, ya os están diciendo que tenéis que dar a los premios y os reclaman. A mí me gustaría, en más pruebas os encuentro, poder hablar con vosotros. Muy bien, encantados. Agradeceros que estéis aquí y despediros con todo el agradecimiento. Muchísimas gracias. Fernando, un placer. Un placer. Seguro, seguro, porque ahora nos estamos moviendo en todos los eventos, así que os encontraremos. Señoras, señores, gracias por estar ahí, volvemos ya mismo en el próximo programa, y estos señores, como les hemos dicho, enseguida los volverán a ver. Cuídense y hasta el programa que viene. Escucha Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la Playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.